Y estaremos de inmediato coordinando otros operativos a fin de que esto no pase en la impunidad. Vamos a actuar. Fueron los de Jalisco quienes dejaron estas personas sin vida en Veracruz. Y de hecho en un video donde se atribuye a ellos mismos este suceso, en ese mismo video señalan que las autoridades, Cuitláhuac García y miembros de su gabinete, están apoyando a la organización delincuencial de Sinaloa. Los Monreal tienen un trato privilegiado con la gente de Jalisco. En esta manta muestran prácticamente cómo están cercanos, cuál es la relación, dónde se ven, con quién se ven. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es el Hijo del Pueblo. Oigan, lo que está sucediendo en el estado de Veracruz es producto directo del enfrentamiento que tiene Ricardo Monreal en contra de Cuitláhuac García. Por no decir que Ricardo Monreal habría mandado dejar a estas personas en Veracruz. Aquí les voy a explicar cómo es que esto está relacionado. Primero, vámonos por los antecedentes. El caso de Del Río enfrentó a Cuitláhuac García y a Ricardo Monreal, al grado de que Ricardo Monreal lo quería desaforar. Le dijo, oye, si no me liberas a mi asesor Del Río, pues te vamos a destruir los poderes en Veracruz. Entonces, Cuitláhuac, pues logró ganar y afortunadamente para él no deshicieron los poderes en Veracruz. El día de ayer platicábamos lo que sucedió en Zacatecas donde dejaron la camioneta con personas sin vida. Bueno, hoy encontraron a nueve personas sin vida con signos de haber sido sometidos a tratos inhumanos en Veracruz. Y esto, pues tiene todo sentido, porque Ricardo Monreal no sólo está jugando una batalla mediática en contra de Cuitláhuac, no sólo está jugando una batalla política, sino también una batalla delincuencial. Ahí les va por qué. Porque dicen las malas lenguas que Cuitláhuac García, este hombre que ven en su pantalla, está apoyando a la organización delincuencial de Sinaloa. Y está comprobado que la gente de Ricardo Monreal está apoyando a la organización delincuencial de Jalisco. En este orden de ideas se están enfrentando prácticamente en todos los escenarios posibles. Entonces, ahora, lo que sí podemos resaltar es que el mensaje que dio el gobernador Cuitláhuac es mucho más congruente que el que dio el gobernador David Monreal. David Monreal prácticamente dijo, ahí se los encomiendo, adiósito, y a mí ya no me están fregando. Mientras que Cuitláhuac, pues sí se presentó más contundente, aunque repito, no es una blanca palomita. Y en esto quiero hacer énfasis, porque más adelante lo van a vincular con la organización delincuencial de Sinaloa. Y estaremos de inmediato coordinando otros operativos a fin de que esto no pase en la impunidad. Vamos a actuar de manera contundente contra todos los grupos delincuenciales que antes tenían acuerdos con las administraciones pasadas estatales. Pues ahí está, de menos él dice que van a actuar de manera contundente. El día de ayer nosotros mostrábamos un video en el que se mostraba que David Monreal tenía vínculos con la organización delincuencial de la última letra del abecedario. Vamos a poner el video, estos vínculos ya no están vigentes. Ahora sí que como dicen, todo por servir se acaba y la relación de los Monreal con este grupo delincuencial pues quedó rebasada. Rompieron los acuerdos los Monreal con ellos y se fueron con los de Jalisco. Pero vamos a escuchar primero. La madrugada del 20 de mayo de este año, se detectaron tres mantas en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, en las que señalan los vínculos de David Monreal con los Zetas, específicamente con el Zeta 50. En ese video explican la relación completita y detallada de los Monreal con los de este grupo delincuencial. Ahora, no soy el primero ni el último que señala que Ricardo Monreal pues es prácticamente un chapulín y que está buscando enriquecerse y no le importa hacer negocios con los del PAN, con los del PRI, con los del PRD. Ahora, en este caso, no le importa hacer negocios con los de Jalisco, con los de la última letra, siempre y cuando les sean redituables. Es por esto que se fue con los de Jalisco. Y precisamente fueron los de Jalisco quienes dejaron pues estas personas sin vida en Veracruz. Y de hecho, en un video donde se atribuyen ellos mismos, pues este suceso, en ese mismo video señalan que las autoridades, Cuitláhuac García y miembros de su gabinete, están apoyando a la organización delincuencial de Sinaloa. Repito, esta es una batalla entre Ricardo Monreal y Cuitláhuac. Ahora, ¿qué tiene que ver Cuitláhuac con la organización de Jalisco? Bueno, pues todo. De hecho, ha habido varias mantas que lo involucran con esta organización, pero en Zacatecas. Aunque el político dice que es una parte de una batalla sucia, los hechos apuntan a que efectivamente los Monreal tienen un trato privilegiado con la gente de Jalisco. En esta manta muestran prácticamente cómo están cercanos, cuál es la relación, dónde se ven, con quién se ven. Y esto pues me parece a mí de una forma muy clara, un claro indicio de decir que sí tienen relación los de Monreal y los de Jalisco. Aunque bueno, el día de ayer, pues sí pudieron detener a algunos elementos, precisamente son de los que antiguamente estaban aliados con él, son de los de la última letra del abecedario. Qué curioso y cómo dan, a veces, cómo la vida da tantas vueltas, que a veces quien tú crees que es tu amigo resulta ser tu peor enemigo. Ahí está el caso de esta organización delincuencial de la última letra del abecedario, que estaba primero muy amigo con los Monreal, muy amigo ahí con todo el control en Zacatecas y ahora pues que ya no los quieren, ya no se ven y ahora todo lo que hacen las organizaciones delincuenciales le quieren echar la culpa a ese grupo delincuencial, que repito, no son, no son unos santos, señoras y señores, y no estoy defendiendo a ningún grupo delincuencial, no estoy defendiendo ni a Monreal y tampoco meto las manos por Cuitláhuac porque todos ellos tienen nexos con la delincuencia. Señoras y señores, estamos a punto de llegar al final de este video, vamos a poner el mensaje que dio el día de ayer David Monreal con respecto a los detenidos que hubo después de que dijera pues que prácticamente valía más la pena encomendarse al poder de lo alto. Vamos a escuchar. Quiero informar a las Zacatecanas y los Zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado. Y aunque no podemos detallar la información, para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la Fiscalía del Estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana. Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas II que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y... Pues ahí está el mensaje, ahí está el mensaje de David Monreal, quien en su momento salió incluso a echarle la culpa al presidente López Obrador de lo que pasa en su estado. Oigan, un presidente no puede estar en todo el territorio nacional, que sí hay que tener presencia, claro, pero pues corresponde a los estados tener el control de la seguridad, particularmente cuando se ha visto involucrado gente del gobierno estatal, pues muy cercana a este tipo de grupos delincuenciales. Así que, pues vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, pues se encontraron a nueve personas sin vida, con signos de haber sido sometidos a tratos inhumanos, y, pues esta jornada, esta ola de delitos, pues se ha extendido por México. Ahora, además del estado de Zacatecas, le tocó a Veracruz. Despero de corazón que mañana no le toque a ningún otro estado. Espero que regresemos a la tranquilidad y espero que deje de haber esos gobernantes vendidos, que deje de haber esos gobernadores que salen a los medios a decir, no, nosotros firmes contra la delincuencia y en lo oscurito anden haciendo tratos, vendiendo las vidas incluso de los propios policías. Señoras y señores, la cuestión de seguridad no es una cuestión para nada sencilla, es una cuestión que corresponde a los valientes resolver, pero que también, pues, es responsabilidad de quienes decidieron, por voluntad propia, entrar al servicio público y de quienes prometieron regresar a nuestro país o regresar a sus estados a la tranquilidad. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, gracias por apoyarnos con sus comentarios, de verdad nos apoyan mucho, nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas y, bueno, no tengo forma de agradecerles, las puertas de mi casa están abiertas, gracias a ustedes tengo pan en mi mesa y, pues, les agradezco infinitamente que hayan abierto este video, a los que se quedaron, a los que se van, a los que nos comentan, muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!